Música Yo desde chica soy fanática de todo tipo de animación Sobre todo de Disney, desde chica Bueno, me sé todas las películas de memoria, etc. Y siempre, siempre hice trabajar en animación Y en Mendoza realmente no existía Entonces cuando yo pasé a la universidad Dije, bueno, ¿qué estudio? Y me pareció semejante, o más o menos por el camino, el diseño gráfico Entonces hice la carrera Y cuando estaba en cuarto de la carrera Apareció la escuela de animación Y que estuvo re bueno Bueno, me metí de una a la escuela de animación Hice el curso, hice el curso nivel 1 y el 2 Y estuvo muy bueno porque Ahí ese primer curso fue mucha gente que estaba esperando en Mendoza Que surja algo de animación Entonces salieron, básicamente casi todos los que hicieron el curso 1 en el 2009 Ahora siguen trabajando en Plexus Mi nombre es Gastón Pachico, soy ilustrador También he estudiado diseño Pero me considero cedo diseñador Porque no terminé la carrera Pero en parte siempre la estoy practicando en la ilustración, digamos Que tiene muchísimo que ver Que tiene que ver con la comunicación visual Y me llegaba la animación en siempre La verdad que me interesó Me interesó el tema Pero mi primer acercamiento fue más de adolescente Probando Porque tenía mucho interés por el dibujo en sí Probé animación a mano Bastante tiempo Y la verdad que me frustraba mucho Porque no sabía que llevaba tanto trabajo Después de eso Tuve un acercamiento distinto Que fue con el 3D Y eso como que me abrió un poco más la cabeza A entender un poco las funciones básicas De lo que era la animación Lo que es el peso de los cuerpos Lo que es acelerar Frenar las cosas La inercia Digamos como que de ahí Pude tener una idea como más global Hola Soy Rodrigo Soy director en VIL Studio Y mi acercamiento a la animación Fue desde niño siempre Me encantó la ilustración A full Y siempre me atrajo la animación Ya sea por ver animación en cartoons Etcétera O también por el mundo de los videojuegos Siempre me atrajo todo el tema de la ilustración Y el movimiento ¿Qué saben estos personajes? Esto es para niños o bebés Es para bebés Sí Sin embargo A pesar de ser para bebés Mueve muchísima plata Porque se ve en YouTube En todos lados Los padres les encajan el celular a los nenes Y los nenes están viendo durante todo el tiempo estas canciones Reconocen a los personajes Piden Esos personajes Quiero esa mochila con ese personaje Entonces entramos en un mundo que desconocíamos Acá Lo empezamos a conocer Y fue creciendo Notablemente Hay videos de 55 millones de vistas Bueno, tras el tiempo Bueno, tras el tiempo empecé A dibujar y a ganarme la vida como ilustrador Ahora llevo 5 años Que trabajo solamente eso Y bueno, estoy tratando un poco de combinar las dos cosas Tratando de darle vida a los dibujos Gallo negro Gallo negro Gallo negro ¡Gracias!